Bien, estamos preparando ahora la presentación del segundo panelista que viene a darnos información sobre trabajo de desarrollo. Muy bien, Gustavo, si nos ponemos en contacto. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, César. Gustavo, muy bien. Antes de que puedas dar tu presentación, quisiera presentarte de forma formal a nuestro grupo. Gustavo Coronel es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de Ingeniería, es magíster en Educación, Comisión en Docencia y Gestión Educativa y con certificación Certified Scrum Master. Tiene más de 20 años de experiencia en el desarrollo de las TICS, consultor y sobre todo desarrollador de proyectos de software en diversas empresas públicas y privadas. Realmente hay muchísimo que comentar respecto a tu semblanza, pero quisiéramos ahora dar paso a Gustavo para que nos dé su experiencia en esta segunda sesión. César, gracias por darme pase. Bien, mi nombre es Gustavo Coronel Castillo. Bien, y yo vengo a hablarles del tema de buenas prácticas en el desarrollo de software. He tenido la experiencia de trabajar en algunos proyectos, en varios proyectos, de TI y también de estar muchos años en la docencia. En temas relacionados con el desarrollo de software, de base de datos, de gestión de proyectos. Entonces, parte de la experiencia que he tenido, yo la voy a volcar en esta charla. La idea es que uno, como docente, está en la búsqueda constante de cómo llegar a sus estudiantes para enseñar de la mejor manera a programar. De la manera que el estudiante pueda captar rápido cómo se debe programar, hacer código de calidad, código con la menor cantidad de errores posibles. Siempre va a haber algún error por ahí, pero la idea es que sea lo más mínimo posible. Esa es la idea de esta charla. Bueno, le voy a dar una bienvenida a todos mis asistentes, a todos los asistentes que están en esta charla, pero después de escuchar la charla de, la excelente charla de Daniel, yo supongo que algunos estarán preguntando para qué voy a programar, si con Excel ya lo hago todo. Espero que entiendan que no todo se puede hacer con Excel. Ya lo dijo al final Daniel, que tiene limitaciones en cuanto a cantidad de filas. Pero el desarrollo de software se aplica de manera muy, muy amplia en muchos aspectos de nuestra vida, de nuestro quehacer diario, de las empresas, de las familias y todo. Fíjense, con este tema de coronavirus, estamos de nuestras casas y gracias al desarrollo de software, estamos conectados con estas aplicaciones que nos permiten estar en línea. Bien, voy a empezar con este tema que dice, primeros pasos en programación. Todos los que alguna vez hemos estado en programación, o estamos empezando en programación, seguramente han dado estos pasos. Nos enseñan los diagramas de flujo, pseudocódigo, empezamos a programar con C++, con PCI, pero bueno, nos enseñan esto. Que para hacer un programa, existe lo que es el bloque de código de entrada de datos, el bloque de código de proceso y el bloque de código de salida. A ver, vamos a entender esto de acá. El bloque de código de entrada de datos recoge los datos. Ya, el bloque de código de entrada de datos recoge los datos. El de proceso, lo procesa. Para procesar, ¿qué cosa hace? El bloque de entrada de datos le envía los datos, le envía los datos al bloque de proceso. Ya, entonces, lo va a procesar. Bien, entonces, el bloque de proceso recoge los datos que le da el bloque de entrada y lo procesa y obtiene un resultado. Ese resultado se lo pasa al bloque de salida. Y el bloque de salida, lo que hace es mostrarle al usuario el resultado. ¿De acuerdo? Así funciona. Entonces, esto nos enseñan y nos enseñan a llevarlo a un diarama de flujo, a un pseudocódigo, a PCI, etc. Y tenemos estos resultados, miren, interesantes. Interesantes. Acá, en la parte superior está entrada, proceso, salida. Entonces, tú puedes ver claramente el bloque de entrada de datos, el bloque de proceso y el bloque de salida. Entonces, como programadores, eres la persona más feliz porque lo que te enseñaron se aplica tal cual. Claro, como es un ejemplo muy sencillo, es fácil. Pero lo interesante es que estás feliz porque lo que te enseñaron se aplica tal cual. Pero, ¿qué pasa conforme van pasando los ejemplos o los ejercicios? Entonces, ya empieza a complicarse el código. Entonces, tienes este otro ejemplo. Por ejemplo, entonces ya no eres tan feliz porque ya no puedes identificar el bloque de entrada que le pasan los datos al bloque de proceso y que le pasan los datos al bloque de salida. Ya no está tan evidente. Entonces, ya empiezan los problemas. Como que ya empiezan las malas prácticas de programación. Ya empiezan las malas prácticas. Pero, como el programa es pequeño, todavía estás empezando, bueno, dices, así debe ser, ¿no? Seguramente que así es. Ya, entonces, un poquito preocupado, ahí estás, un poco de preocupación, pero ahí estás. Pero sigue avanzando el proceso de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje. Entonces, tienes este otro código. Entonces, ya es un problema, ya, ¿no? Al igual que el anterior, en el anterior también mezcla, mezcla la entrada con la salida, o el proceso con la salida, o el proceso con la entrada. Se está mezclando, ¿no? Se está como que se está mezclando, ya no está tan separado como estaba al inicio, donde tenías claramente identificado la entrada, el proceso y la salida. Ya las malas prácticas empiezan a acentuarse más. Empiezan a crecer las malas prácticas. Y ahora tienes esto. Ya también, ¿no? También tienes aquí, bueno, un poco de malas prácticas ya, ¿no? Aquí está todo combinado, ¿ya? Está todo combinado y siguen las malas prácticas. Ya no se nota la entrada, el proceso y la salida como bloques separados, sino que están mezclados. Luego tienes otro ejemplo, ya te quedas sorprendido, ya. Ya te quedas sorprendido. Esto ya no puede ser porque está mezclado y encima tienes estructuras anidadas y ya te empiezas a asustar de la programación, ya. Entonces ya, si estás en tu primer ciclo, ya le dices a tu papá, la programación no es para mí. Viejo, me cambias de carrera. Esto no es conmigo. No sé en qué me he metido. Bueno, eso es. Ya se empieza a distorsionar ya la parte de lo que era ordenadito, entrada, la procesa y salida. Con las malas prácticas, ya el programa ya es un poco menos legible. Ya no es tan legible. Ya empieza a distorsionarse el código. Ya no es tan legible. Ya no es tan bueno. Por ejemplo, yo siempre digo que el programador se compara con el poeta. El poeta hace poemas con el lenguaje. Por ejemplo, con el español, el programador también hace poemas, pero con el lenguaje de programación. ¿Por qué digo eso? Porque tiene que crear código que sea legible. Que sea fácil de leer. Que sea un placer leer ese código. Si tú ves un código y que te da placer leerlo, entonces estamos bien. Pero si no te da placer leerlo, bueno, tendrías que motivarte por otro motivo. Si hay una buena paga, te motivas, pues también, ¿no? Ese es otro tema. Pero bueno, ¿y luego qué viene? ¿Qué es esto? Entonces ya dices, se escucha por ahí esta frase, cuando escribí este código, solo Dios y yo sabíamos cómo y para qué lo hice. Ahora, solo Dios lo sabe. Porque ya después de un tiempo, ya ni siquiera reconoces tu código. Y ya empiezan problemas más serios, ya ni siquiera puedes reconocer tu código. Es el colmo ya. Por eso tienes que aplicar buenas prácticas de desarrollo sólido. Bueno, y hay un conjunto de buenas prácticas, muchas buenas prácticas. Hay muchos textos, ¿no? Bueno, y también hay cursos, por si acaso, ¿no? También hay cursos, aquí en el CEP SUNY, tenemos cursos de fundamento de programación, donde se respetan las tres bloques, entrada, proceso y salida, con C++ y con Java. Así que te esperamos ahí. Pero bueno, hablamos de las buenas prácticas. Entonces, tienes que aplicar buenas prácticas. Como te dije, hay muy buenas, muchas buenas prácticas. Hay patrones, ¿no? Para desarrollar software. Y hay buenas prácticas. Tienes que, por ejemplo, uno de los libros son código limpio. Tendrías que leer ese libro también, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar a ver una de las buenas prácticas que a mi criterio debemos utilizar. Programación con enfoque a servicios. Entonces, tú tienes que hacer la programación con enfoque a servicios. Esta es, me parece, la forma como debemos enseñar ahora a los estudiantes, a los jóvenes a programar. Pienso yo que esta es la forma. Lo he aplicado, lo vengo aplicando en los lugares donde edito y también lo aplico en proyectos reales. ¿Qué sucede? Las necesidades de hoy en día son diferentes a como fueron hace 10 años o como fueron 15 años, 20 años, 30 años. Todas las necesidades, la tecnología, todo ha evolucionado. Todo ha evolucionado. Y vamos a ponernos en un escenario. Supongamos que tú tienes que pagar o que la empresa de un servicio, por ejemplo, del servicio de luz, aquí está, tiene que cobrar el servicio a sus usuarios. Entonces, desarrolla una lógica que está en la empresa. Entonces, esa es la lógica que está ahí como servicio. Está la lógica nada más. Entonces, a partir de esa lógica la empresa dice, bueno, pueden pagar por internet. La lógica está en un solo lugar como servicio. Entonces, desarrolla su aplicación de internet y esa utiliza esa lógica como un servicio. O puede ser que esté en sus mismas tiendas. Entonces, también va a usar esa lógica como servicio. O puede que desarrolle aplicaciones para los móviles, para los smartphones. También va a utilizar esa lógica como servicio. O puede ser que lo haga a través del banco y el banco tiene varios servicios. Cajero, ventanilla, la aplicación es web también del banco, agentes, etcétera. Todos ellos utilizarán esta misma lógica como servicio. O sus partners de negocio, como por ejemplo, pueden ser los supermercados, las farmacias, etcétera. También harán uso de esa lógica que esté en un solo lugar como servicio. Esa es la idea, enfoque de servicios. pero que eso quiere decir que desde el primer ejemplo, desde los primeros ejemplos, debes enfocarte con esta forma de programar, que a mí me parece una muy buena práctica. Entonces, ¿en qué consiste? Si tú tienes un requerimiento que resolver, entonces, ese requerimiento, para solucionarlo, debes implementar uno o varios servicios. Se empieza con problemas pequeñísimos, simples, y se va haciendo más difíciles o de más lógica o de más requerimiento a medida que se avanzan los ejemplos. Y también se va aplicando mejores técnicas de programación, obviamente, ¿no? Se aplica patrones, programación en capas, etcétera. Entonces, tu requerimiento para resolverlo requiere de varios servicios. Pueden ser uno, dos, tres, cuatro, en los servicios. Entonces, tú tienes que identificar esos servicios. Tu proyecto, primero, lo divides en requerimientos. Y cada requerimiento puede ser que se resuelva con uno o más servicios. ¿De acuerdo? Entonces, tu proyecto complejo en requerimientos puntuales y luego los requerimientos lo va a resolver uno o más servicios. Entonces, si tienes un requerimiento para solucionarlo, debes implementar uno o varios servicios. Esos servicios los agrupas tú como código en una librería, clase o componente, como quieras llamarle. Puede ser uno, puede ser varios. Pero lo interesante es que tú lo vas a agrupar todos los servicios en diferentes librerías o clases o componentes. ¿Para qué? Para una mejor gestión de los servicios. Luego, cada servicio es como una caja negra que recibe un input y te retorna un output. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tú ya diseñas los servicios. ¿Qué quiere decir? Que vas a diseñar el input, el output y luego vas a tener que programar eso. ¿De acuerdo? Pero, ahí está el detalle. Aquí viene lo más interesante. Que como tú desarrollas la solución, ojo, no estoy hablando de las interfaces de usuario, porque ese es otro tema. Tú estás enfocando a diseñar servicios que solucionan el problema como lógica de solución. Las interfaces de usuario son otros temas. Bien. Entonces, ¿qué te permite este enfoque a servicios? que como son métodos de clases, tú, esos métodos de clases los puedes testear, los puedes probar que realmente funciona y puedes diseñar tus casos de prueba y luego los puedes automatizar y los puedes ejecutar cuantas veces quieras. eso es lo interesante, que tú testeas. Ya no vas a esperar tener el programa completo para probar el programa. Lo pruebas servicio por servicio, o sea, método por método. Vas a diseñar tus pruebas. Bueno, aquí siempre sale una pregunta, me dicen, profesor, a veces me dicen, ¿por cada método tengo que hacer una prueba? No, por cada método tienes que hacer las pruebas necesarias, porque tú tienes que probar todo el código del método. Entonces, muchas veces para probar un método necesitas varias pruebas, porque viene otro concepto que se llama prueba de cobertura. O sea, tus casos de pruebas tienen que cubrir todo el código para que tú estés tranquilo de que has probado todo tu código. Entonces, vienen las pruebas de cobertura, sea tus tests o tus casos de prueba tienen que cubrir el 100% de tu código. Todo eso lo puedes hacer. Con eso estás garantizando que tus servicios, tu solución, tu código funciona y puedes dormir tranquilo. Estás garantizando calidad de lo que haces. Estás garantizando calidad de código, que es lo que se requiere ahora. Bien, una vez que ya has probado eso, bueno, le distribuyes los componentes, vas a agruparlos en varios componentes y esos componentes ya los pones a disposición. Lo vas a poner a disposición ya de, para que sean usados en las interfaces de usuario. Por ejemplo, una interfaz gráfica, como esta de acá, si estás asociando una aplicación cliente servidor, o también podrías tener, así como esta, una interfaz web, es el mismo componente, los mismos servicios, los mismos componentes de servicios pueden ser reutilizados para una aplicación cliente servidor, para una aplicación web. ¿Cuál es la ventaja que tienes aquí de programar de esta forma? La ventaja que tú tienes es que este componente de servicios al estar desarrollado de manera independiente, probado y testeado, puede ser testeado cuantas veces quiera, puede escalar fácilmente, puedes hacer lo que escale fácilmente a una arquitectura más robusta. ¿De acuerdo? Esas son las ventajas. La ventaja pues que haces un código de calidad, tú vas a estar tranquilo porque estás haciendo código de calidad. Tú sabes que tu código es el que vale. Y bueno, ya como tienes acá, puedes escalarlo como dije, a un servidor de componentes y estando de un servidor de componentes pueden usarse desde aplicaciones de escritorio, de aplicaciones web o aplicaciones de terceros de los partners a través de servicios web. A través de servicios web puede escalar fácilmente. Por ejemplo, escalar con el banco, con un socio negocio, etc. Esa es la idea. Entonces, como puedes ver, esta forma esta forma de desarrollo es realmente bastante interesante porque te va a garantizar que tú tienes código de calidad, código que realmente funciona y código que puede escalar y que da garantía. ¿De acuerdo? Bien. Sigamos. Ahora viene el tema de pruebas de software. ¿De acuerdo? El tema de pruebas de software. Yo les dije que tenemos que probar el software. Está bien, tenemos que probar el software, pero esta prueba de software no puede ser cualquier prueba. La idea es que no sea cualquier prueba, sino que sea una prueba que se pueda repetir, que se pueda ejecutar varias veces y que realmente sea automatizada. Bien. Veamos. ¿Por qué debo probar mi código? ¿Por qué debo probar el código? Tú debes probar tu código porque tú necesitas garantizar que tu código está bien hecho. Está bien hecho realmente. Debes probar que tu código, tu solución que has hecho, realmente hace lo que debe hacer. O sea, si tú dices que un método suma dos números, tú tienes que demostrar que realmente ese método suma dos números. Poco como suma dos números como algo que es muy simple, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, que tú debes probar tu código porque tú necesitas estar seguro de que tu código hace lo que debe hacer. ¿Ya? Esa es la idea. Por eso es que debes probar tu código. Entonces, veamos. Existen diferentes tipos de pruebas. Tenemos las que hace el programador y las que debe automatizar son las pruebas unitarias. ¿No? Estas, las pruebas unitarias. El programador hace pruebas unitarias y junto con las pruebas unitarias vienen las pruebas de cobertura, ¿no es cierto? Las pruebas de cobertura. Estas son las pruebas en las que debe centrarse el programador. Dice, podemos definir una prueba unitaria como un método de evaluación de una parte de un sistema, es decir, de un módulo de nuestro producto software. Luego vienen las pruebas de integración. Son aquellas que se realizan en el ámbito del desarrollo de software una vez que se han probado las pruebas unitarias. Y lo que prueban es que todos los elementos unitarios que componen el software funcionan juntos correctamente probándolos en grupo. Esa es la prueba de integración, es una de las pruebas importantes también, ¿no? Tú haces bloques de código, luego hay que probarlos todos cómo funcionan en conjunto. Luego vienen las pruebas del sistema, evalúan el sistema en su conjunto. El objetivo de este tipo de pruebas es comprobar que se cumplen los requisitos funcionales y las especificaciones técnicas del software. Ahí está, ese es también un tipo de prueba muy importante porque hay que verificar que realmente cumplen con los requisitos para los cuales contrataron o te contrataron al equipo para hacer ese software. Las pruebas de reacción solo son aplicables cuando existen versiones previas del sistema. Bueno, las pruebas de aceptación evalúan que el sistema cumple con los requisitos del cliente. Las pruebas de aceptación o criterios de aceptación son las que el cliente dice si este software me va a ayudar a hacer mi trabajo. Está bien, paga nada más, porque está bien. Entonces, es el que dé el visto bueno finalmente para que te paguen. Entonces, pero las pruebas a las que yo me estoy refiriendo ahora son las pruebas unitarias. Esas son las pruebas a las cuales en este momento me estoy refiriendo. Entonces, un test unitario es un trozo de código desarrollado con el único objetivo de verificar que una rutina o método de nuestro código está funcionando según esperamos. prueba, por ejemplo, si tú vas a probar que un método suma dos números, tú le dices, oye, prueba número uno, tú vas a probar que si le doy cinco y siete, su resultado debe ser doce. Eso quiero que pruebes. Vamos a hacer una ilustración. Fíjate, vamos a suponer que tienes que desarrollar todos estos métodos. Un ejemplito así muy sencillo. Tienes que desarrollar todos estos métodos. Tienes todos estos métodos y tienes que desarrollarlos. Muy bien, entonces, tienes dos alternativas. O haces pruebas o no haces pruebas. Vamos a ver en qué caso vamos a ubicarnos. Si no aplicas pruebas, entonces, tú haces código con error y sobre ese código con error haces más código con error y sobre ese código con error haces más código con error. Al final ensamblas todo y cuando lo ejecutas salen un montón de errores. ¿Qué cosa haces en ese caso? Haces el clásico de Bach 3. Vas a hacer una ejecución línea por línea, haces puntos de parada por todo el día, por todo lado y al final no llegas a la solución. te demoras días, semanas, hasta meses y lo que lo que haces es pierdes tiempo. No llegas a nada, simplemente pierdes tiempo. Cuando yo veo que alguien del equipo tiene muchos puntos de parada en su IDE, para mí ya es un sinónimo que está programando mal. Ya algo está ahí mal, algo no está bien. Porque no debe tener muchos puntos de parada. Es más, la idea es que no tenga ningún punto de parada. Pero a veces es necesario por ahí verificar uno ya un punto de parada, dos puntos, pero de vez en cuando también, no es que sea una regla. El punto de parada para mí no es una regla, el de Bach no es una regla, es la excepción. Pero algunos lo toman como regla, entonces pierden tiempo enorme. Y a nosotros nos pagan para producir código, no para perder tiempo. Y tienes esto, ¿no? Ejecutas el método principal y salen errores y bueno, pues viene el clásico de Bach. El clásico perder tiempo, y lo llamo. ¿De acuerdo? Pérdida de tiempo. Recuerdo una oportunidad, estábamos programando en un equipo y me dice uno de los chicos, mira, Gustavo, ¿puedo hacer de bar remoto con este IDE? Así le digo, está bien, digo, pero eso no se usa acá. Bueno, son ideas, son ideas que tienen a veces los chicos. Pero, ¿qué pasa si tú haces prueba? Ya, vamos a ver, si tú haces pruebas, ¿qué haces? Haces el primer método, lo pruebas y ya estás seguro de que funciona. Ya estás seguro que funciona. Haces otro método, lo pruebas y ya estás seguro de que funciona. Haces el otro método, lo pruebas y estás seguro que funciona. Haces el otro método y que funciona sobre métodos que ya funcionan correctamente. Entonces, porque ya están probados, ya están testeados, es imposible. Si ya los testeaste, no van a fallar. Y así, construyes código sobre código que ya está testeado. Pues cuando tú ejecutas el método principal, es posible que no salgan errores. Pero si sale un error, ¿dónde está el error? El error está en el último método. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo interesante. Si hay un error, ese error está en el último método. Esa es la idea, ¿no es cierto? Bien, ahora, muchas veces, si hay un error, está en el último método y lo correjas rápido, porque sabes que está ahí, porque está seguro, está completamente seguro que las pruebas, las pruebas te garantizan que tus métodos funcionan correctamente. Si tú has diseñado tu batería de pruebas, esas pruebas las puedes automatizar y ejecutar la vez que quieras, e incluso puedes aplicar pruebas de cobertura. Eso es lo interesante. Ahora, normalmente, cuando no haces pruebas, vamos a ver la productividad. ¿Qué sucede cuando haces pruebas y cuando no haces pruebas? Cuando tú no haces pruebas, inicialmente tienes una productividad enorme. o sea, cuando empiezas tu ciclo de programación, cuando tú empiezas a programar, tu productividad es enorme. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no haces pruebas, solamente te dedicas a codificar y codificar y codificar. Entonces, tu productividad es bastante. ¿De acuerdo? Tienes bastante productividad. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando ya tienes mucho código y de repente, de todas maneras, ejecutas código y ves que no funciona, entonces, ya no codificas código. Te pasas el tiempo haciendo debaj, debaj, debaj y debaj. ¿De acuerdo? Te pasas haciendo debaj, debaj, pero ya no produces código. Ya no produces código. Llega un momento en que ya no produces nada de código porque estás haciendo debaj, debaj, debaj. ¿De acuerdo? Ya llega un momento en que tu producción es cero. Ya no cuentas para la empresa. En cambio, cuando tú haces pruebas, o sea, desarrollas, pruebas, desarrollas, pruebas, desarrollas, pruebas, entonces, tu producción es constante porque siempre estás haciendo algo nuevo. Haces un método, lo pruebas. Haces un método, lo pruebas. Construyes otro método, lo pruebas. Y así vas haciendo tu código y tu prueba unitaria incluso para ejecutarlo cuantas veces quieras. Y puedes automatizar todo eso. Entonces, como puedes ver, el probar lo que hace es mejora tu producción. Lo hace constante. Ahorras tiempo. Vas a dormir tranquilo, sin dolor de cabeza, porque estás seguro que lo que estás haciendo está bien. Pero cuando no haces pruebas, llega un momento que tu productividad baja porque estás testeando. Tienes que quedarte más horas de las normales para revisar tu código que no funciona porque no haces pruebas, no tienes una buena metodología de programación. En cambio, cuando haces pruebas, entras a tu hora que debe ser y sales a tu hora que debe salir normal porque avanzas normal, avanzas parejito como se dice porque estás haciendo pruebas. Y de esto se trata una de las buenas prácticas de programación. Bien, entonces, de esto quería hablarles. Entonces, lo que quería ilustrarles es cómo cuando empezamos a programar de una manera bastante sencilla con pseudocódigo etcétera, cómo vamos distorsionando la forma de programar y luego cuando vas a la práctica, cuando vas a la vida real al campo, te dicen, oye, acá se programa de esta manera, pero a mí no me enseñaron así. Entonces, esa es la idea de esta charla, que tú sepas realmente cómo es que se debe programar. Bien, para eso nosotros aquí en el en CepsUni hemos programado estos cursos, algoritmos básicos con C++, fundamentos de programación con Java y programación de objetos con Java también. ¿De acuerdo? Y para el seminario de hoy día tenemos esta información que darles. ¿De acuerdo? César. Sí, Gustavo, estaba revisando las preguntas que los invitados estaban haciendo durante tu presentación. Quiero darte en resumen algunas que están muy pendientes de ser respondidas por ti. Todo está concentrado en una en la cual podrías tú apoyar en lo siguiente pregunta. La programación con enfoque de servicio se aplica a cualquier lenguaje de programación. Otra, si la haces en conjunto. Una recomendación para evitar errores al programar. bien, a ver, en primer lugar, la programación que enfoque servicios es una, desde el punto de vista de una técnica, una técnica de programar, por lo tanto, lo puedes aplicar con cualquier lenguaje, con cualquier lenguaje de información. No hay un específico para aplicarlo. ¿De acuerdo? Entonces, recomendaciones para empezar a programar. Bueno, hay que leer el libro Código Limpio, hay que leer Código Limpio de Robert Martins, no me equivoco, ya también hay una versión en español, Client Code se llama, y hay que ver lo que se llaman muchas buenas prácticas de programación que muchas veces encontramos en blogs, en internet, de programadores que hablan de esa experiencia y realmente eso ayuda, ¿no? Hay bastantes técnicas, métodos, principios sólidos, patrones, que hay, patrón KISS, principios sólidos, la programación en capas, programación en MVC, etcétera, pero para tú empezar a programar tú tienes que pensar que tienes que hacer realmente código limpio, entendible, claro. Por ejemplo, te doy un caso, a veces yo encuentro código que al nombre de la variable le ponen A, B, C, X, Y, Z. Entonces, esos nombres de variables no sirven. Lo que se debe hacer es usar nombres de variables que autodescriban el dato que están guardando, por ejemplo. ¿No? Entonces, hay que meterse a programar, hay que entrar a la programación y leer blogs que mucha gente escribe sobre cómo ha hecho él para llegar a programar mejor. Hay varios, varios que recomiendan. Como repito, el libro Código Limpio. ¿Ya se cita otra pregunta? César. Sí, te decía lo siguiente, hay una consulta inmediata y se pregunta ¿qué tipo de programación se utiliza para las máquinas y éstas puedan hacer según el caso lo programado? No, no lo entendí bien, se cortó un poquito. ¿Qué tipo de programación se usa para las máquinas, para las computadoras que puedan hacer según el caso programado? ¿Qué tipo de programación? Bueno, sí, lo que pasa es que la programación se basa se basa en tres en tres tipos de sentencias. las secuenciales, las condicionales y los bucles. Ya, esos son los tres tipos de sentencias básicas que uno todo programador debe hacer y las máquinas entienden, ¿no? No es que las máquinas entiendan el lenguaje Java, por si acaso, ¿no? el lenguaje Java es el C++, el Python, eso no entienden las máquinas. Lo que las máquinas tienen es código máquina. Entonces, los lenguajes son lenguajes de alto nivel que te permiten expresar código de una manera fácil. Ese código luego se convierte en código máquina. Entonces, las máquinas se entienden en código máquina. Entonces, los lenguajes de programación son los que te ayudan a hacer fácil la programación. Entonces, tú puedes programar con cualquier lenguaje de programación y todos los lenguajes de programación aceptan programación orientada a objetos, programación en capas, buenas prácticas, patrones, etcétera. Todos los lenguajes de programación. Algunos lenguajes tienen algunas librerías que te facilitan algunas cosas más que otros, pero al final hay programadores que empiezan a programar, programar librerías y los que encontraste según lenguaje un tiempo lo encuentras también en el otro después y todos tienen recursos para hacer todo. Bien. Una consulta más, Gustavo. Hay una consulta que podría ser interesante y que preguntan ¿Qué tan usado es el model checking versus el testing para pruebas de software en el mercado peruano? ¿El model checking y el otro qué dijiste? Testing para pruebas de software. Bueno, lo que más se utiliza es el testing hasta no tengo entendido. Eso lo recomiendo el testing de software. Hay una pregunta más. ¿Qué entorno de programación recomiendas para empezar a programar? Bueno, esa sí es una pregunta. para empezar a programar yo te puedo decir lo que lo que utilizan lo que se utiliza mayormente en las universidades y institutos para empezar a programar utilizan el C++. Muchos, en la mayoría utilizan C++ antes que Java. Hace un tiempo se usaba Pascal pero ya no se usa. Después empezaron a usar Java pero ya no se usa muchos. En algunas instituciones se lo usa. Pero me parece que C++ es bastante interesante en un primer curso. Lo utilizan la mayoría de institutos. Tengo entendido que algunos están usando Python y otros usan JavaScript. Si tendría que redecomendar yo recomendaría empezar con un curso de fundamentos en C++ o en Java. Al respecto, Gustavo, quería tu opinión de lo siguiente. Muchas universidades e instituciones están derivando que todas las carreras sin excepción lleven el curso fundamento de programación como un curso obligatorio. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión personal es que es lo mejor que pueden hacer. Porque hoy en día como tú ves yo me he sorprendido ¿no? Me he sorprendido que para puestos que no tienen aparentemente nada que ver con programación les piden que sepan Excel avanzado Excel con BBA les pidan SQL etcétera y a veces el joven no ha llevado nunca un lenguaje de programación y no sabe ni nada de lo que es lógica de programación. Entonces un curso de fundamentos de programación no solamente te va a te va a formar para que tú aprendas algo de programación sino que en un ingeniero en un profesional de cualquier otra carrera permite desarrollar lógica porque hay mucha lógica entonces eso ayuda bastante a un profesional es más no solamente deberían llevar este fundamentos de programación sino también deberían llevar base de datos te cuento en mis últimos cursos de base de datos que he dictado en cursos de extensión acá en la uni he encontrado por ejemplo sociólogos psicólogos digo que hacen acá ya nosotros tenemos que saber base de datos porque tenemos que manejar información entonces creo que es bueno que el estudiante de cualquier carrera lleve un curso de fundamentos de programación y un curso de base de datos bien gracias Gustavo sobre todo porque hoy en día se está manejando la orientación al código la filosofía del pensamiento computacional que va de todas las formaciones educativas de tal manera que tengan una buena base en lo que es el código la programación y el enfoque que tú mencionas sobre todo al servicio y hay una pregunta que me dicen el enfoque de programación basado en servicios debe ser usado con un framework como Scrum o para el desarrollo de software en general ya mira hay algo que se quedó de la pregunta anterior los que están en redes ya en los dispositivos de redes por ejemplo Cisco ya ahí hay programación con Python ya a ver lo que pasa es que el lo que lo que es el código el código yo estoy hablando del código en sí no estoy hablando de de un framework para para gestionar el proyecto como es Scrum aplicando principios ágiles yo estoy hablando del código entonces esto se puede usar con el esta base esta base que yo he explicado yo lo aplico en cursos básicos de fundamentos de programación y profesión de objetos de acuerdo luego esto tiene que escalar a frameworks de código de software y Scrum es para gestionar el proyecto no tiene nada que ver con el código o sea tú puedes aplicar en el código cualquier cualquier framework de código principio etcétera no hay ningún problema una cosa es la gestión y otra es el código esto esto que yo les hablo y estos cursos básicos lo forman al joven y de ahí obviamente cuando se va a la cancha solamente encuentra si es si está con Java va a tener que programar con Spring Boot etcétera programación reactiva y tantas cosas demás esta forma como lo he planteado es para formar a un joven en programación si al respecto hay una cantidad de preguntas que me preguntan si es que se dicta PHP en online si se gusta C lenguaje C++ SQL Java es decir hay muchísima importancia este tipo de modelo de programación espero que si tú tienes algunas orientaciones al respecto podrías mostrarnos si mira en cuanto a los cursos que tienen relación con lo que he editado se han aperturado para iniciar ahora en abril están en promoción de abril a 200 soles la inscripción es online totalmente online tal como es esta charla online también hay cursos de PHP ya viene nuestro amigo César Bustamante con su charla y él va a estar hablando de otros cursos estos son de los cursos con el enfoque que les estoy hablando fundamentos o algoritmos con C++ fundamentos de programación con Java y proyectos con Java también pero sí hay muchos cursos que se están abriendo este mes de abril a una promoción todos los cursos CEPS ha sacado estos cursos por el tema de la pandemia que estamos viviendo en promoción a 200 soles deben aprovecharlo bien hay muchísimas preguntas que han quedado y hay una última que pide la audiencia si tu material tu presentación pueda ser entregada a nuestros invitados sí por supuesto que busquen ustedes ingresan a desarrollasodware.com el día de mañana lo voy a publicar ahí desarrollasodware.com y todas sus preguntas que tengan no se preocupen guárdenlas porque cuando estén en mis cursos voy a resolver todas sus preguntas muy bien Gustavo gracias por tu presentación y tu desprendimiento de los materiales y realmente todos los que están acá participando te lo agradecen me dicen muchísimas gracias por el chat muchísimas por todo dame pase para ahora dar control a otra información importante también gracias Gustavo gracias gracias gracias